Mano clac clac, baby pan pan, ya yo soy fan de tu chacha Mano clac 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 Zumba Zumba Sabemos que esta noche sea un buen télate Te quiero contigo porque a mi es la botella Pégate, muévete, lúcete Bailando conmigo dale agáchate, agáchate Y otra ronda así se acaba la botella El ambiente está lleno con muchas mujeres bellas Como lo sacudes tú pareces una estrella En tu cuerpo entero quiero marcar todas mis huellas Mano clac clac, baby pan pan, ya yo soy fan de tu chacha Mano clac 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 Zumba ¡Nos vemos! Pégate, muévete, lúcete, lúcete, mbre... ¡Gracias!